El vestido que Meghan Markle usó en el bautizo de su sobrino, foto, a P. Meghan Markle asistió por primera vez a un bautizo de la familia real. Se trata del bautizo de su sobrino, el príncipe Louis III, hijo de Kate Middleton y del príncipe William. Aunque al evento faltó la reina Isabel y su esposo, todos los ojos estaban puestos en Kate. No obstante, Meghan Markle no pasó desapercibida. La esposa del príncipe Harry había preferido usar el color rosa nude en sus apariciones públicas y hace unos días nos sorprendió con un vestido amarillo, con el que conquistó en las redes sociales. Lee también, tierno y elegante, así fue el bautizo del príncipe Louis este lunes, Meghan lució un vestido de Ralph Lauren color verde olivo, con cinturón y mangas, incluso sus zapatillas también eran color verde. Para algunos medios, la duquesa de Sussex decepcionó pues después de ver la fantástica de color amarillo, ahora usó un tono más sobrio. Megan Markle y el príncipe Harry en el bautizo del príncipe Louis. Foto, apé probablemente, la elección de este color se deba a que desde hace meses Meghan Markle es la favorita de los fotógrafos, y hoy, en el bautizo del príncipe Louis, era el momento perfecto para dejar que Kate Middleton volviera a ser la protagonista en un acto oficial, quien por cierto, vistió de color blanco. Lee también, ellos son los padrinos del hijo del príncipe Guillermo. La ocasión ha servido para ver el lado más serio de Meghan Markle y aunque preferimos verla con tonos vibrantes, el color verde también la hacer ver fantástica. Familia real británica bautizo del príncipe Louis Kate Middleton Meghan Markle tercer hijo de Kate y William vestido de Meghan Markle príncipe Harry.